Amigos de Norte B, amigos de Radio Mediterránea, bienvenidos a nuestra propuesta informativa, bienvenidos a nuestro canal, a nuestra radio, a nuestro portal de noticiasredmediterránea.net. Primero, ¿no? Continúa el conflicto con el gremio de luz y fuerza. Y esta medida se va a desarrollar hasta el día viernes, así incluso a través de un comunicado hicieron conocer los gremialistas del sindicato de luz y fuerza al consejo de administración. Esta cuestión se resuelve entre las cooperativas y por el otro lado van a negociar con el respectivo gremio. Eso es a nivel Córdoba, ¿no? Pero el otro tema es, estuvimos hablando con uno de los delegados gremiales, es de que no existe un diálogo entre el gremio y el consejo de administración. En esta nota que vamos a escuchar, él habla que en algunas cooperativas se ha solucionado este tema con una suerte de anticipo por futuras incrementos de tipo salarial. La situación, bueno, yo realmente no conozco con precisión cuál es la situación económica, financiera de la cooperativa. Por la nota que hicimos con el presidente, dijo, bueno, que ya salimos de la tormenta, ¿no? Y eso es una señal bastante positiva. Y eso tiene que ver justamente con qué tiene que ver esto. Con que en esta situación de manejar la respectiva cooperativa, se hablaba del nombramiento, del llamado a concurso de un gerente, cosa que a mí me parece positivo, porque es una empresa demasiado grande para poder manejarla simplemente con el olfato. Había un comité gerencial que por cuestiones de tipo interna se desarmó y que no pudo cumplir su respectivo propósito. La cooperativa es, no es una pequeña lancha, es un pequeño barco. Pero este barco necesita un capitán. Y el agente del Consejo de Administración no debería enfriar esta posibilidad de poder buscar un gerente. Pero un gerente con perfil cooperativo, no el amigo de. Y en eso creo que el Consejo de Administración debería acelerar los pasos. Porque más allá de la buena voluntad que puedan tener algunos consejeros, estate por medio la vida de una institución tan importante como es nuestra cooperativa. Y este ofrecimiento que hay de parte de las cooperativas hacia el gremio, realmente es insuficiente si uno lo ve. Porque nosotros también, como somos socios de la cooperativa y de alguna manera somos dueños de la cooperativa, es insuficiente. Lo que está dentro del marco de la razonabilidad se tiene que entender. Las cosas han subido arriba del 60, 50, 70%. Aumentos en cosas básicas como lo dicen, sin ningún tipo de tapujo de 300% en el gas. Hay que entender esto, que la variable de ajuste, no estoy hablando solamente de la cooperativa, sino de todo lo que sucede en el ámbito del salario de los respectivos trabajadores, la variable de ajuste no tiene que ser el sueldo. Alguna vez los grandes empresarios deberían ceder porque siempre ganan y buscan como variable del salario el despido. No solamente el despido, sino la depreciación de su respectivo dinero. Por eso en estos ámbitos hay que tratar de buscar una solución que beneficie o por lo menos que deje en situación normal a los trabajadores. Yo creo que el gremio debe juntarse, deben discutir, el consejo de administración que tiene posturas distintas deben discutir sobre este tipo de temas. Porque después es demasiado tarde. El otro tema, hay nuevos hechos que seguramente se seguirán incorporando y cuántos hechos más habrá. Si nosotros viajamos un poquito más atrás, vamos a ver que en la institución, tanto municipal como la cooperativa, hay muchos hechos que constituyen, pueden configurar potencial, pueden configurar. Y claro, eso va a llevar tiempo, pero seguramente se tienen que cerrar algunas causas para poderles elevar al juicio y tener una precisión de qué es lo que va a pasar con quienes están imputados. Hay una larga lista de gente que está imputada. Ahora viene el caso, aparentemente, no sé cuál avance será, porque hay preocupación en la cooperativa, hay preocupación en el navegado letrado de Silvina Fachín. Y va a depender seguramente del estudio, del criterio que tengan los vocales de cámara para que se pueda tener un juicio. Esto está llevando su tiempo y esto es una mirada personal, ¿no? Veo a la gente de la justicia muy limitada, muy limitada en sus posibilidades de hacer. Voluntad sobra. A la gente que nos han demostrado, voluntad sobra. Pero hay cosas que, de tanto juicio, vimos el de los que vendían mercadería, droga en Cruz del Eje, el tema violación, hay todos los días juicio. O sea, la cabeza del fiscal debe ser una cosa, una caldera debe ser. Y esto es porque hay una suerte de sensación que de alguna manera comparto con la gente, ¿no? Hay mucho más para hacer, pero falta gente para seguir investigando. Porque ya no suena a estas cuestiones de las imputaciones, de las posibles detenciones. Hay gente que se ha beneficiado muchísimo con esto. Y por esta cuestión de que hay tanto que investigar y las cosas se van desinflando, porque humanamente es imposible. Ahora, si hubiese todo un plantel dedicado exclusivamente a esto, mucha gente iría presa, estaría presa, y debería estar presa. Entonces, yo creo, esta es en mi mirada, ¿no? De que algunas cosas ya se van cerrando. Muchas cosas van a quedar en el olvido. Y muchas cosas, incluso de los que hoy se insisten, van a quedar también en el camino. ¿Y por qué van a quedar en el camino? No por falta de voluntad de la justicia, sino por el trabajo que realizan los abogados. Y ese es su trabajo, a veces, ¿no? Embarrar la cancha, tirar palos en la rueda, recusar, presentar escritos. Ese es su trabajo y es parte de la estrategia. Porque saben, algunos de los abogados saben que sus clientes son lloros. Entonces, su trabajo es ese. Y algunas cosas, como dije, nunca lo vamos a saber. A ver, ojalá avance esto. O sea, se ha avanzado muchísimo. Y se ha avanzado con un grado de celeridad desconocida dentro de la justicia. Pero hacen falta más manos. Para poder construir un edificio, hacen falta manos. No un albañil y dos peones. Está claro eso. Ojalá se sepa, ojalá se avance. Más allá de esta suerte de desilusión que tienen algunas personas, porque no entienden cómo funciona la ley y tampoco tienen por qué saberlo, simplemente dicen, mira lo que han devuelto. Yo a mí, y también comparto lo de los ciudadanos, quiero saber dónde está la plata. Dónde está escondido todo eso. Dónde lo tienen. Están en hoteles, en casas, en departamentos. ¿Dónde está todo ese dinero mal habido? ¿Estará en Panamá Papers? Quizás, sí. Bueno, uno no lo sabe. Ayer estaba prevista una reunión entre las madres y padres de familia de la Escuela José María Paz. Que había sido incluso publicada esta. Entonces, yo voy a ver la reunión. No pasó absolutamente nada. Teléfonos que no se atienden. Y simplemente digo, ¿no? ¿Cuándo empezarán los trabajos? Queremos ver que empiecen los trabajos. Esos trabajos se terminarán este año. Y hablando de todas estas cosas de corrupción, porque hace tiempo atrás se hicieron trabajos. ¿Sirvieron de algo esos trabajos? ¿Se hizo bien el trabajo? ¿Se hizo mal? Nunca lo vamos a saber.